Nancy, vamos a trabajar la técnica del puntillismo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos trabajando ahí todas, ¿cuántas hay? Treinta y uno, ¿ya? Treinta, treinta. Treinta, treinta. Treinta, treinta. Treinta, treinta. Veo una manito levantada, adelante, escucho. ¡Gracias! 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 los. Ah, no, el delgado, sí, es que estos son los que yo utilizo por eso. Tengo que ya volver a comprar. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Quién dijo yo por ahí? Mis, buenas noches, mis, ¿está el puntismo tiene que ser de tres dibujos o de un dibujo nada más? O de uno solo. Ay, ya, como escuché este de uno más. No, es que ya lo he hecho con con el material que ha tenido. Ya, mis, ya, estoy haciendo una flor yo. Ya, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Los audios. Mis, ya terminé. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Sí, Dina, sí veo tu dibujo un poquito más. No puedo ver los puntitos. No, no se logra ver, Dina, pero envíamelo por favor y al grupo, ya, los que van terminando el grupo. Dina, preciosa. Ya, a ver, por favor, me lo va mostrando y me lo van enviando por favor al grupo con su nombre, ¿ya, reinas? Mis, ¿puedo observar? Es un árbol. Sí, sí, sí. Su pasto, su casita. Pero está este, está este, que alguien está volteado. Ah, claro, no sé. No lo puedo ver, eh. Ya, ahora sí. La casita. Ya. Y su arbolito con su césped. Muy bien, Geraldina, por favor, con nombrecito me lo envían al grupo para poderlo visualizar mejor, ¿ya, reina? Ok, gracias. Ya, a Magali, a ver, Magali. Ya, misita, buenas noches. Ahí está el mío, misita. Ajá. Ay, 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 espérate, espérate, espérate. Hay a una niña, ¿cierto? Ah, ya, eso se visualiza muy bien. Ya, muy bien, Magali, me lo envías por favor al grupo. Por favor, con tu nombre, ya, reina, con sus nombres, ¿ya? Para poderlo, este, revisar. Ya. Por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicas, creo que ya vamos terminando para compartir el PPT. Bien, conforme ustedes vayan terminando, por favor, me lo envían al, al grupo de WhatsApp con su nombre y apellido, su hojita, para poderla yo visualizar. Y si veo que hay algo que retroalimentar, lo voy a hacer, ¿ya? De pronto nos falta por ahí algo para ir, este, mejorando poco a poco. ¿Eh, chicas? Permítame, permítame. Oye, ¿alguien más por ahí que terminó? Creo que no, ¿no? Mis, terminé. ¿Sí? Ya, a ver, muy bien. ¿Quién fue? Ay, ahí. Es Cammy, Mecham. Sí, 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 sí. Sí, estoy viendo, Mecham. Muy bien, gracias, tu conejito. Me lo envíes al grupo, por favor, ¿ya? Al grupo para visualizar muy bien y poder, este, verificar. ¿Alguien más dijo yo antes de iniciar a compartir el PPT, chicas? ¿Alguien más? ¿O ya puede iniciar? A compartir el PPT del día de hoy. Bien, chicos, vamos a iniciar este, nuestra sesión del día de hoy. Por favor, recomiendo que los que van terminando que me envíen al WhatsApp, ¿ya? Para poderlo ir revisando. Muy bien, vamos a. Voy a compartir. Sí, alguien, a ver, sí, perdón, acá hay un mensaje. Me dejó el trabajo de psicomotricidad fina. Sí, 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 este, Bazán. ¿Quién al dinero? ¿Quién al dinero? Sí. Sí. Lo pueden ir enviando, chicos, no se preocupen. Ahí en el grupo. Ay, es mío, yo voy a dejarlo. Ya, chicas. Muy bien, a ver. Muy bien, hermana. Envíame, por favor, tu osito, ¿ya? Chicas, hasta aquí las que me han enviado. Eh, miren, está, está muy bien, ¿ya? Pero hay algo que trato de observar y veo este puntitos. Eh. Muy separados. Igual voy a pasarles el, el video. Sí, están bien los puntitos, pero. Están muy separados. Ya, entonces. Mis. Sí. Disculpe, están mandando al grupo. ¿Trabajos? Sí, al grupo. Sí, al grupo. A mí, ahorita le envío. Ya, no te preocupes, reina. Bueno, voy a avanzar un poquito para luego explicarles aquí. Ya, y envío, ajá. Ajá. Ahí está. Eh, Lili envió también su nini. Magali también, muy bonito. Bien, chicas. Entonces, mientras ustedes van enviando, hacemos la retroalimentación después, mientras van enviando todos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a seguir con, eh, la sesión del día de hoy. Eh, básicamente el día de hoy, chicas, vamos a hablar del taller de psicomotricidad, ¿de acuerdo? Les pregunto a ustedes que están en el tercer ciclo, ¿verdad? Tercer ciclo. Chicas, el taller de psicomotricidad. Quinto mes. Quinto, perdón. El taller de psicomotricidad. ¿En qué momento lo trabajan? ¿O lo trabajarían? Soy todo a oídos. Luis, en la motivación, al principio, al comienzo de la clase, con motivación. Ya, ¿alguien más? Sí, dice mi escuela, lo trabajan después del receso. ¿Ya? ¿Alguien más? En el taller, en el taller, mis. Bueno, en los talleres. Ya, chicas, sí, está bien, en los talleres, pero ¿en qué momento es el taller? Antes, después, no sé en qué momento, Laura, el inicio. No, ustedes, maestra, después de terminar la sesión. El taller es después de la sesión de aprendizaje, mis. Después de la sesión de aprendizaje, pero como dijo por ahí alguien, chicas, sí es verdad que es después de la sesión de aprendizaje, el taller de psicomotricidad, pero no quita que yo haga algún ejercicio como dinámica o pausa activa, con movimiento de cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esa pausita activa que me lleva al movimiento del cuerpo, yo puedo realizarlo de pronto desarrollando la sesión, porque veo a los estudiantes que están muy inquietos y se me fueron para otro lado, ahora no sé qué hacer. Hago mi pausa activa y puedo utilizar el movimiento del cuerpo, de todas las partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, podemos trabajar también así. A ver, por ahí hay un audio. Sí, chicas, entonces, de hecho, el taller de psicomotricidad es después de haber terminado mi sesión, ¿sí? Van los niños a recreo, ingresan, comen lonchera y trabajamos el taller de psicomotricidad, no solamente de psicomotricidad, también de danza, de otro tipo de taller, de pronto gráfico plástico, plan lector, en fin, ¿ya? Nirvana, te veo tu manito levantada, hijo. Cuéntame. No, maestra, disculpe, me he olvidado de basarlo. Bueno, ya, listo, no te preocupes. Claudia, por favor, me prepara la pausa activa para las siete, ¿sí? Para las siete. Recuerde que estamos trabajando con psicomotricidad y entonces tiene que ser relacionada con psicomotricidad, el movimiento del cuerpo, por ejemplo, y otros que también les voy a compartir otro link, ¿ya? Claudia Araceli Chávez Ríos. No le entiendo, ¿cómo pausa activa? Las pausas activas, chicas, son en el momento justo, vamos a suponer que ustedes son mis niñas, mis niñas que están en el aula y pues veo que se están moviendo, que están inquietas, que tienen hambre, que quieren al baño, de todo se les ocurre como a las nueve y tanto. Entonces, vamos a hacer, yo voy a hacer la pausa activa con esa finalidad y la pausa activa viene a ser, por ejemplo, a ver, niños, vamos a jugar. Todos ahí, ahí donde se encuentren, ¿sí? A donde se encuentren o colocan una canción, por ejemplo, soy una taza, una tetera. Esa es movimiento de cuerpo, ¿sí? Otra de las canciones, ustedes incluso, si no tuviesen un TV para compartir, se supone que ese USB tiene que estar llenito de canciones, llevan ustedes siempre su laptop y colocan ahí, o bueno, una mini radio también. Y lo que queremos es justamente que los niños vuelvan a integrarse al trabajo o al desarrollo de la sesión con una canción, con una dinámica, con algo que de pronto se me ocurrió que estoy trabajando las partes del cuerpo y ellos, manos arriba, uno, dos, tres, manos abajo, uno, dos, tres, izquierda, izquierda. El elefante Dante camina hacia adelante, cositas así, ¿no? Pero tenemos que ser así, ¿ve? Porque si yo estoy pensando, ¿qué hago? El niño ya dio diez vueltas a mi alrededor, ¿sí? Los niños son así, más rápidos que nosotros. Así que, por favor, nosotros tenemos que estar con la mente siempre abiertos, chicas. A lo que se me ocurre, en ese momento se me ocurrió, no sé, me he visto de conejo, no sé qué hago, pero yo nuevamente traigo a mis estudiantes a su clase. Así es, Claudia. ¿Puedes hacer algo de...? De una canción. Ah, ya. Ah, ya me. Ya lo entendí. Y si buscas el movimiento del cuerpo, algo que vea relacionado con psicomotricidad, sería excelente. Ya. Te dejo un momento, así que voy a seguir. Chicas, voy a compartirles la sesión, bueno, mi sesión, mi taller de psicomotricidad, para que lo puedan ver mucho mejor, ¿ya? Interesante. Bueno, ese es el proyecto de estos días. Bien, miren, entonces, ustedes van a partir desde acá. Vamos a suponer que esta es su sesión de aprendizaje. ¡Tan-tan! Ya. Terminan. Y acá viene el taller. Ojo que no está separado, solo que yo le corría un poco más acá. Ya. Ahí está. Aquí está. Miren. Ustedes tienen que tener en cuenta, chicas, que este taller psicomotriz tiene también su área, su competencia, su desempeño, sus criterios de evaluación, asimismo, su evidencia. Misa, ¿dónde voy a sacar todo esto? ¿Dónde lo encontramos, chicas? Currícula. Currícula nacional. Currícula. Currícula nacional. Muy bien. En el currícula nacional. Ahí lo van a encontrar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ustedes van a encontrar todo esto ahí, la área de psicomotriz, y eso es lo que van a colocar acá. No es algo que se estén inventando. ¿De acuerdo? Chicas, recuerden, ustedes ya lo deben de saber. Esto de acá no se mueve. ¿Sí? Eso es tal cual está. Va a ir tal cual y lo encuentran ustedes en los carteles curriculares o en el currícula nacional. Ahora, lo que nos importa, chicos, es esto. La secuencia didáctica. Todo taller tiene una secuencia didáctica. No es que se me antoje a mí y empiece a redactar así como de la nada. o improviso mi taller de psicomotricidad. Tampoco, porque recuerden, voy a hacer un taller de psicomotricidad porque ¿cuál es mi propósito con mis estudiantes para realizar un taller de psicomotricidad? ¿Qué les pasó? No sé. Yo veo que no, 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 este, todavía los chicos no se relacionan bien con lateralidad de pronto. un equilibrio u otros que se les presente. Entonces, aquí, bien claro está. Tenemos una asamblea, nos sentamos en un círculo, conversamos con los estudiantes, ¿no? ¿Qué movimiento podemos hacerles? Hacemos las preguntitas. Ese es el inicio. De ahí viene la expresividad motriz, relajación y representación gráfica. Tenga en cuenta, son tres partes, expresividad motriz, relajación y representación. Por último, la verbalización. Hay estudiantes que aquí, chicas, en el cierre, dependiendo de la sesión, hacen su dibujito y quieren exponer. ¿Sí? Entonces, se le da la opción al estudiante. Ah, ya, muy bien. A ver, este, Nancy. Sí, Nancy. Adelante, Nancy. Le damos esa opción al estudiante porque quiere exponer su trabajo, que está haciendo lo que está en su ojita. ¿Ya? Entonces, chicas, hay que tener en cuenta, nuevamente, repito, la secuencia didáctica. Ahora, para que ustedes estarán pensando, de pronto, todas en los talleres es la misma secuencia didáctica. No, 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 no. Miremos algo más que les voy a mostrar. El cocodrilo Dante camina. Miren, si hablamos de música, chicas, miren, ustedes miren ahí. ¿Es igual la secuencia didáctica? ¿Qué dicen? No. No. ¿Dónde cambia? en el desarrollo, en el desarrollo, chicas. Miren, miren lo que tiene acá. Expresividad, relajación y representación. ¿De acuerdo? nos vamos a música. Miren lo que tiene solamente la parte del desarrollo. ¿Ya? Entonces, no se pueden confundir. ¿Ya? Había otro, permítame, para compartirles otro. psicomotricidad. Ya sé. Es psicomotricidad. Ahí en mi sesión 4. Vamos a ver en la sesión. Ah, ya está. gráfico plástico, miren, chicas. También es diferente. Sí. Nirvana, cómo bonito se está levantada. Sí, maestra. Quería hacer una consulta. En cuanto a la sesión, por ejemplo, tenemos los tres momentos, ¿verdad? En lo que respecta al desarrollo, a diferencia de lo que es el taller, ahí ya no se da la secuencia didáctica, ¿verdad? Tan solo es algo breve, poquito más. No, mira, mira, Nirvana. Sí, sí, Nirvana, mira. Esta es la sesión. Tiene sus, en el desarrollo, tiene sus procesos, mira, mira acá el taller, gráfico plástico, ¿qué te dice? También tiene su secuencia didáctica. Mira, mira, Nirvana, ¿estás mirando? Ya, ahí, mira la parte del desarrollo. Ajá, si tiene también. Mira, Nirvana, acá tienes otro caso, no se vayan a confundir, psicomotricidad, también tiene su secuencia didáctica. Ahí está. ¿Ya? Sí, más, yo me refería, por ejemplo, ¿no? Porque en todas las áreas yo veía, por ejemplo, en el momento del desarrollo, inicio, digamos, en matemática, tiene un, ¿cómo le digo?, una secuencia en sí, ¿no? Claro, esos son los procesos pedagógicos y procesos didácticos. Ajá. Ya no se confunda, unos son los procesos pedagógicos y otros son procesos didácticos. Ajá. Pero aquí en los talleres es diferente porque aquí tiene una secuencia didáctica por taller, ¿sí? Entonces, aquí nosotros observamos, en este caso, recuerden, esto ya ustedes lo deben de tener, psicomotricos, ¿cuáles son? Así como acá el desarrollo, miren, así como acá, comunicación, antes del diálogo, durante el diálogo y después del diálogo. Matemática, divás es diferente. Ciencia, también. Para que no se me confunda la experiencia, miren, ya también es comunicación, esas son las sesiones que recién estamos trabajando, ya, entonces, aquí todo tenía que ver mayormente comunicación, pero así, chicas, así como lo están viendo, ya, no se vayan a confundir, o sea, hacer un taller de psicomotricidad, chicas, no quiere decir que yo redactico cualquier cosa, ¿sí? Sino que llevamos y trabajamos en función también de la mano con el currículo, ¿sí? Miren, ahí está. Ustedes saben que tenemos un área de psicomotricidad y de ahí es justamente donde tenemos que sacar todo lo que tiene que ver nuestras competencias, capacidades y desempeños. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos, hasta ahí? El cocodrilo da... ¿Sí? ¿Todo claro o hay alguna pregunta para poder avanzar? Soy todo a oídos. Ya. Creo que está todo claro, ¿no, chicas? A las... A los 47 estudiantes que tengo aquí, ¿está claro o hay algo que no hayan entendido? Sí, mis, está claro. Listo. Muy bien. Mis. Sí, está claro. Audios. Sí. Audios. 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 Sí, Jane, te veo tu manito levantada. Jane. ¿Qué pasó? Mis. Sí. Buenas noches, mis, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, sí te escuchamos. sí, sino que mi audio era que estaba fallando. Mis, le quería hacer una pregunta, tengo un poquito de duda, entonces, en todas las áreas va lo que son la secuencia didáctica o estoy equivocada. En todas las áreas, en todas las áreas, matemática, comunicación, ciencia, personal, social, en todas las áreas, chicas, van los procesos pedagógicos y didácticos, en todas las áreas, ¿sí? Recuerden, de hecho, chicas, que, miren, una cosa es que yo redacte, así como lo ven, escribo, ay, ahora que me toca saber, ahora llevo esto, la motivación, esto, lo voy a hacer tan linda, mi sesión de aprendizaje con dibujitos y todo, pero a la hora de ejecutarla, chicas, ya no estamos con opción de mirar la sesión, recuerden, ya no estoy con el papel acá, ay, que me toca, vuelta, lo dejo, vuelta, no, ya no, chicas, se supone que nosotros ya hemos redactado la sesión y, por lo tanto, ya la tenemos, por eso, es que a veces, de pronto, no, no se nos queda algo, ay, ay, me faltó, no dije esta pregunta retadora, no lo dije, mira, me olvidé, porque ya no estamos con el papel ahí, ¿sí? Si no, imagínense qué sería de nosotros si estamos, mire, mire, por eso, es un proceso, de hecho, poco a poco te vas a adaptar y, en más, yo antes no le colocaba tanto así como lo ven, ¿no? pero así lo piden, ¿sí? Así lo piden, hay un monitoreo y eso te viene, pero cuando ya tú estás ahí, ya es tu manejo, si se han dado cuenta, yo no le he puesto rutinas, no hay juegos sectores, hay misión, porque ya nosotros sabemos que eso lo tenemos que hacer y los juegos también en sectores también tienen sus asambleas, todo tienen, de pronto, después de los primeros meses, si le he colocado así, voy a buscar una y se las voy a enviar, para que ustedes vean desde el inicio, pero como ustedes se dan cuenta, ya no le coloco, porque ya se supone que eso lo tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, chicas, les vuelvo a decir, de hecho, cuando ustedes van a hacer su sesión de aprendizaje, de hecho, no les va, no les va a salir tal cual como tú le esperabas y como lo tienes redactado con puntos y comas, ¿no? Pero lo ideal es que logres tu propósito, tu producto, en el tiempo determinado. Llegó a las 10 de la mañana y nada, termino. Los niños tienen un momento, tienen una hora donde, pues, comen sus loncheras y juegan un poquito. Entonces, no porque no terminé la sesión, quiere decir que a mis estudiantes los deje sin recreo, ¿no? O sin comer la lonchera, que no está bien, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros ya sabemos calcular nuestros tiempos también, ¿ya? Muy bien, chicas. Ok, mi, muchas gracias. Ya. Ahora, chicas, psicomotricidad vinculada a otras áreas. La psicomotricidad estará vinculada con comunicación, con matemática y personal social, ¿qué dicen ustedes? Sí, mis. Correcto, muy bien. Por eso son áreas integradas, ¿sí? Áreas integradas. ¿Por qué? ¿Cuánto hay psicomotricidad en comunicación? Ahí mismo lo dice. Movimientos, gestos, ¿sí? Nos toca exponer, el niño se mueve, todo eso es psicomotricidad también, el esquema corporal. Ahora, en matemática, básicamente se refiere a nociones lógicas que empiezan con actividades sensoriomotricas, ¿ya? La exploración, el juego, nociones del espacio, cuando ustedes le dicen al niño delante, atrás, a ver, este, de pronto están haciendo un ejercicio, por ahí hay esta izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿no? Detrás de, delante de, todo eso viene a ser las nociones más. Y lo trabajan ahí porque el niño mueve el cuerpo. Ahora, en personal social hablamos de autonomía y aquí está, todo lo que es corporal y motriz, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con simbólico, con autoestima. En personal social también hacemos ejercicios y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver eso. Hay que tener siempre en cuenta estas áreas, chicas, ¿ya? Por eso les decía, tampoco es trabajar pura comunicación o pura matemática, pura personal social, ¿no? A veces, este, ustedes tienen la opción de trabajar en, en otras instituciones que no sean estatales, ¿no? Si no son privadas, particulares, a la que las llamamos, y trabajan muy diferente, ¿sí? Trabajan libros de lleno, ¿sí? Nosotros nos dan libros al ministerio, pero trabajamos de acuerdo a nuestro avance de nuestras sesiones, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado también ahí. Ahora, las estrategias didácticas que se emplean para el desarrollo psicomotor en la educación inicial. Bien, hay muchas estrategias que nosotros utilizamos justamente para lo que tiene que ver con motricidad fina, motricidad gruesa, psicomotricidad en el aula, la psicomotricidad de pronto en el patio, dependiendo la cantidad también de estudiantes que tengan, el material, si no lo tengo, pues me toca elaborar, ¿sí? Porque no todos tenemos pelotas, colchonetas, pelotas de trapo, hula, hula, no todos tenemos, ¿sí? Para hacer los circuitos también, chicos, por favor, practiquen bastante los circuitos con los estudiantes. Ahí podemos ver todo lo que es psicomotricidad gruesa, ¿sí? Entonces, nos está ayudando bastante a ver los estudiantes hasta dónde está su avance, ¿sí? Entonces, trabajemos también en esa parte. Ahora, todo lo que es, chicas, a ver, correr, saltar, trepar, ¿a dónde lo ubicamos? ¿En motricidad fina o en motricidad gruesa? ¿Dónde lo ubicamos? Motricidad gruesa. Motricidad gruesa. Bien, chicas, muy bien. Ajá, entonces, si hablamos, chicas, de motricidad fina, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la utilización de las manos en manejo. A la utilización de las manos, mis. A la utilización de las manos, mis. A la utilización de las manos, mis. Todo lo que se trabaja con esto es motricidad fina, entonces no se confundan, a veces nos confundimos motricidad fina con motricidad gruesa. Cuando en práctica de investigación me colocaban evidencia, el niño hace muy bien motricidad fina y me enviaban una imagen donde el niño se estaba trepando. Ya, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Qué evidencia voy a colocar? Tiene que estar relacionada, ¿sí, chicas? Entonces, así mismo, cuando les dicen, coloca tus evidencias, ¿qué colocan ustedes? A ver, dicen, Jané es una niña que comparte con sus compañeros. ¿Sí? ¿Dónde estuvo? No sé, si trabajaron alimentos o trabajaron algo así. O Juancito se peleó con Anita. Chicas, eso no es una evidencia. Ese va directo al anecdotario, ¿sí? Entonces, tenemos que saber qué es una evidencia para colocarle mi cuaderno de campo. ¿O qué es lo que no va ahí? ¿Sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado. A ver, por aquí tenemos el juego como estrategia didáctica. De hecho, miren, el juego es una actividad que realizan en constante, de hecho, los estudiantes. Lo que les interesa. ¿Qué es lo que quieren jugar ellos, ¿sí? Además, sus habilidades como el habla, el movimiento, la parte de su cuerpo, hablar del juego, forma del desarrollo y el aprendizaje del niño. Recuerden, chicos, que aquí en los juegos antes de ir. A ver, chicos. A ver, chicas. Ustedes están en la clase de psicomotricidad. Listo. Imagínense que están en la clase. Ustedes son las docentes. Están en la clase de psicomotricidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer antes, antes de iniciar, chicos? ¿El calentamiento, mis? ¿El calentamiento, mis? ¿Directo? ¿Directo? Les digo, chicos, nosotros vamos a pedir la psicomotricidad. Vamos todos. Sí, seca su material. Coran, coran, coran. Establecer acuerdos, maestra. Planificación. Acuerdos. La asamblea, ¿cierto? La asamblea, lo que está ahí. La asamblea. Lo que estaba primero. ¿Se acuerdan ahí? La asamblea, la pregúntame más. Ajá. La asamblea, miren acá. En el inicio, chicas. La asamblea. No se pueden olvidar. Y dentro de la asamblea están justamente los acuerdos para que cada estudiante sepa. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice los acuerdos, chicas? El currículo. El currículo nacional. Ellos mismos. Ellos mismos. Ellos mismos lo establecen. Correcto. Ellos mismos lo establecen. Mis, a ver, chicos. Mis, compartir el material. Dice, mis, no pelear. Mis, hacer caso a la maestra. De ellos sale. Yo voy escribiendo. Y si yo veo algo, por ejemplo, que está alguien que se jala con el material, que esto es mío. Ah, ¿y qué dice uno de nuestros acuerdos? Compartir el material, mis. Por sí solos, ellos se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, hay que también trabajar bastante esa parte. Muy bien. Ahora sí, permítame darle el paso a su compañera en unos minutos para que nos haga la pausa activa. Hola, Elizabeth, que es Adam Montes. También la veo a Cintia, a Yania, a Karen, a Nirvana, con calor, andanse. Adelante, a ver, por favor, la pausa activa. ¿Hago a mí la pausa activa de la canción? Sí, correcto. Ya. Ay, espera, espera, se me hizo disparar. Ah, ya. Ya la encontré. Un ratito. Voy a... Ya. Ya. Ahora sí me ve. Muy bien, Claudia, adelante. Sí. Claudia, no te escuchamos muy bien. Permíteme compartir tu canción. ¿Cómo se llama? ¿No la escucha? Es la taza. No, no escuchamos. Bueno, yo no escucho, no sé ustedes. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Lo voy a poner en otro celular. Un ratito. A ver. Pilar Lourdes. Ya la vi a la Pilar. A ver. Si no lo compartimos, a ver. A ver. ¿No se escucha, Luis? No. ¿Nada? O alguna de tus compañeras. A ver, no. No lo escuchamos. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Pero lo voy a compartir. Comparte, comparte tu pantalla, no hay ningún problema. No, si yo le he puesto un celular. Ya lo voy a, lo voy a... Un ratito, Luis. Voy a buscar. Ah. Y ahora, para compartir a Luis, ¿cómo lo hago? Puede, alguien, por favor, puede compartir la pantalla. Para que su compañera pueda realizar su actividad. Mira. Mi, si yo le envío el enlace, lo puede... No, yo sí lo puedo compartir acá. A ver. Sí lo puedo compartir, este... A ver. ¿Me dices? ¿O lo lograste? Mejor, mejor usted lo pasa. Ya, yo lo comparto. Ahí le he enviado el enlace. Ya. ¿En el chat? ¿En el chat? Ya, a ver, más rápido. Aquí está. ¿Nan, si estás compartiendo? Sí, Miss. Esto, un ring de la suerte. Pero no se equivoque. Te escucha, Miss. Sí. Ver, no se necesita suerte. Solo estar... Pasa. Espera. Cuchara. Cucharrón. Plato hondo. Plato llano. Cuchillito. Tenedor. Salero. Azucarera. Batidora. Hoy express. Taza. Tetera. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Plato llano. Cuchillito. Tenedor. Salero. Azucarera. Batidora. Hoy express. Chum, chum. Soy una taza. Una tetera. Una cuchara. Y un cucharón. Un plato hondo. Un plato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. Soy un salero. Azucarera. La batidora. Y una olla express. Chum, chum. Taza. Tetera. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Plato llano. Cuchillito. Tenedor. Salero. Azucarera. Batidora. Hoy express. Taza. Tetera. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Plato llano. Cuchillito. Tenedor. Salero. Azucarera. Batidora. Hoy express. Chum, chum. Soy una taza. Una tetera. Una cuchara. Y un cucharón. Un plato hondo. Un plato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. Soy un salero. Azucarera. La batidora. Y una olla express. Soy una taza. Una tetera. Una cuchara. Una cuchara. Y un cucharón. Un plato hondo. Un plato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. Soy un salero. Azucarera. La batidora. Y una olla express. Chum, chum. Ya, Mix. Bravo. Muy bien. Gracias a su compañera por compartirnos. Así es. De esa manera. Una pausa activa. Movimiento del cuerpo. Así, chicas. Ustedes tienen que trabajar con cada uno de sus estudiantes. En diferentes oportunidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicas? ¿Hay alguna pregunta o todo está claro? Me gustaría escucharlas. ¿Todo claro, chicas? Hasta aquí. Me hice una consultita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Siempre nosotros tenemos que realizar con un baile, con una motivación. O sea, todos los días. O es intercalado. No, esta no es la parte de la motivación. Esta es una pausa activa. La motivación está en la parte. A ver, chicas. ¿Dónde está la motivación? ¿En el inicio? ¿En el desarrollo? ¿O en el cierre? ¿Dónde? ¿En el inicio? Sí, un inicio. Sí, un inicio. Un inicio. Ah, en el inicio. Ahí está. Ajá. Ahí está la parte de la motivación. En el caso, va relacionado, recuerden, con su sesión de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo veo que lo que voy a hacer y, de acuerdo, yo ya he planificado, he visto mi sesión y, de acuerdo a eso, también va. ¿Sí? Pero estas pausas activas sí son necesarias. No solamente en los estudiantes, sino también en los adultos. ¿Ya? Las pausas activas, chicas, ustedes las pueden realizar incluso en una reunión con padres de familia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Reina? Pero puede ser variado. Por ejemplo, ustedes pueden salir hasta el patio, ¿no? Entonces, ustedes pueden, dependiendo de la vocación o de lo que están trabajando. ¿Eh, chicas? ¿Alguna pregunta más, chicas? ¿Está ahí todo claro para volver a compartir mi material? Bien. Voy a compartir. Bueno, aquí es una consulta. Ajá. Sí. La motivación no tiene que ir en todo momento. Claro, pero estamos hablando, claro, chicas, la motivación es desde que ustedes ingresan, pero estamos hablando de la motivación que es de la parte del inicio de la parte de la sesión de aprendizaje. De hecho, que ustedes en el aula tienen que estar a un cien por ciento, porque si me llegan en un veinte, los niños los van a hacer como un bailarín, digamos, ustedes. Entonces, por eso tienen que estar activas. Eso quiere decir que ustedes, para realizar su sesión, están constantemente motivadas. No solamente los estudiantes, sino también ustedes, porque si ustedes llegan al aula, hola, chicos, buenos días. Invítame un ratito. Que se lava la cara recién. Entonces, los niños rápidamente, si ven, se dan cuenta y dicen a su mamá, Mirla, me llegó de sueño. No le entendimos bien la clase. Por eso es que ustedes, chicas, ustedes a un cien tienen que llegar pilas al aula. Y esa motivación desde que ustedes les dan la clase es importante. Su tono de voz. Sí, su manera de actuar ahí frente a ellos. Sí, de hecho, a esta altura, chicas, por ejemplo, con los estudiantes de cinco, están súper movidos. Y necesitas estar a cuatro ojos, mirándolos de a todo lado. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? Cuidado con el silencio, que cuando se quedan calladitos es porque algo hacen. Entonces, la motivación es constante. La motivación está desde un inicio hasta la parte final. Sí, moviéndose. Las docentes del nivel inicial, chicas, a ver. Desde que llegan desde las ocho de la mañana hasta las doce, ¿permanecen sentadas? No, mis. No, mis. Para nada, mis. ¿Cómo movimiento? Por suerte se sientan. Sí, ni siquiera sí. Por eso es que es necesario la hora de recreo, aunque sea para que ellos coman, y tú te puedas sentar, aunque sea un momentito, pero no aún así. Porque tenemos que estar. Sí, tenemos que sentarnos al costado de ellos. Y estamos mirándolos. Y no solamente uno. Te llaman. Mis, nirvana. Mis, Elizabeth me ganó el cabello. ¿Qué me comió la lanchera? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Ves? Tenemos mucha paciencia. Como dicen las mamitas, mis, ay no, yo me aloco con tantos niños en el agua. ¿No? Entonces, nosotros ya estamos familiarizadas con cada uno de los contextos de los estudiantes a esta altura. ¿De acuerdo? Entonces, la motivación es desde un inicio hasta el final. Pero hay algo que ustedes tienen que tener bien claro. Esta parte de acá. Perdón, este es la psicomotricidad, permítanme. Hay un audio por ahí, chicas, o me pareció. Soy una, na, 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 na. Bueno, este es mi proyecto. Proyecto, 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 proyecto. Ya, aquí. Cuando hablamos de esta motivación, chicas, nosotros estamos hablando de la motivación acerca ya de la clase. Por ejemplo, aquí está el video. Vamos a motivar a los estudiantes con este video que está relacionado con el título de mi sesión de aprendizaje. Ya, ahora, es muy diferente cuando tuve aquí, miren, no he puesto, no he puesto nada. Ya, estamos en las rutinas. Las rutinas es muy diferente. Ustedes saben cuáles son las rutinas del aula. Pero estamos hablando de esta motivación. En este caso, de aquí, ustedes pueden colocar este link acá. Yo siempre coloco aquí el link, a veces el nombre de la canción. Si es una canción, si es un cuento, si es algo. En este caso, yo he hablado de los científicos. No, miren. Ustedes agarran esto, copian y pegan y va a salir automáticamente aquí. En este caso, es una cancioncita. Es un casito de Renata, ¿sí? De una científica, porque estoy hablando justamente de los científicos aquí. Esa es la motivación. Pero otra cosa es que ustedes y sus estudiantes tienen que mantener esa aula motivada, chicas. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. ¿En qué momento va esto de las pausas? Eso es dependiente de ustedes. ¿Cómo ven su aula? ¿Qué pasó con su aula? Si yo veo que están los chicos por ahí, rápidamente tengo que autorecer algo para volver justamente a mis estudiantes involucrar en el desarrollo de la sesión. Sí, Nirvana, veo tu manita levantada, ¿me pareció? Sí, ¿Cinthia? Sí, misita, buenas noches. No, no, este, sobre lo que está comentando. La vez pasada, cuando yo hice mis prácticas, me di cuenta que cuando la profesora estaba haciendo la clase y los niños se distraían, ya sea con cualquier cosa, no se distraían o se ponían entre ellos a jugar o a pelear también, la profesora rápidamente aplaudía duro y comenzaba a cantar una canción. O si no, la profesora, este, y después me di cuenta que siempre cargaba así un plumón en la mano y cuando estaba haciendo la clase, rápidamente le ponía el plumón en la mesa de la niña y le decía, se quema la papa, se quema la papa, y los niños rápido, rápido se concentraban y comenzaban a pasar rápido el plumón. Y yo le dije a la profesora, profesora, o sea, usted está haciendo la clase y si usted ve que el niño no está, que le toma atención, rapidito, y la profesora me dijo, exacto, rapidito llamo la atención, rapidito le traigo nuevamente la mirada, nuevamente la concentración, y es lo que usted está explicando, profesora. Ajá, correcto, Cintia, sí es, porque no puedo dejar que el estudiante, mientras yo explique, pues, esté por otro lado y yo hago mi clase tan solo con los que están escuchándome, no. Todos, chicas, todos se involucran, por eso, esas son las estrategias, una pausa activa, chicas, es una estrategia, una dinámica es una estrategia, un ejercicio así de psicomotricidad también, ¿sí? No sé, en los bolsillos andamos un montón de cosas. En mi caso mío, yo ando una pandereta al lado de mi escritorio ando una pandereta. Y les llamo la atención, o alguna, una maraca o algo. Prendo, coloco, no sé, una canción o algo que tengo que nuevamente volver a los niños a donde yo estaba explicando. Y más aún, chicas, si estamos hablando de la parte de desarrollo de la sesión. Donde está toda la concentrada, sí, concentrada ahí en la parte de desarrollo. Entonces, ahí, bueno, que de pronto el niño se me distraiga en el cierre, en la parte del cierre donde está la metacognición u otro. Entonces, bueno, pero igual yo tengo que tratar de involucrar al estudiante. Sí, es muy importante eso. Muy bien, chicas. Entonces, también nosotros aquí hablamos del juego simbólico. Chicas, ¿quién es el autor del juego simbólico? ¿Quién nos habla del juego simbólico? Hay un autor que nos menciona y nos coloca un ejemplo donde el estudiante está en un palo de escoba y está haciendo como si fuera un caballito. No lo dudes, no lo dudes, solo dilo. ¿Yampi a yet me? Creo. Sí, correcto. Muy bien. Sí, sí. Sí, así es. Una mándala. Qué bonito. Puntitos finitos. Sí, así es. Muy bien. Entonces, chicas. Ahí está trabajando el estudiante. Miren, se centra en actividades de imitación, conducta. De pronto este va a ser un estilista, un bombero. Está moviendo un futbolista. En fin, está haciendo también una parte de ejercicio. El juego espontáneo también. Por ejemplo, chicas, los juegos espontáneos, en este caso es actividad de cada alumno, pero si nosotros nos desplazamos a los juegos tradicionales, hay bastante movimiento de cuerpo ahí. Entonces, en los juegos tradicionales, chicas, hay bastante motricidad gruesa. Por ejemplo, el salta-salta. Los juegos, chicas, eso que hacen en el piso, no me olvides su nombre. Que hacen los cuadritos en el piso también. El mundo. El mundo, la rayuela. La rayuela. Ahí está, la rayuela. Sí, la rayuela, chicas también. Hagan esa rayuela, chicas. Diviértense con los estudiantes. Ahí ascienden su piso, salten todos juntos. Aprovechamos también. También hay motricidad gruesa. Hubo otra actividad también que hay de cartón, donde colocan las manitos y el pie. ¿No? El manito y pie, manito y pie. El niño va trabajando. Donde le toca la manito, coloca la mano. Donde le toca los pies, coloca los pies. Concentración también. ¿Ya? Entonces, voy a enviar, o les voy a colocar acá mismo en el PPT, unos trabajos para motricidad fina y motricidad gruesa. Chicas, el producto de este módulo, el producto de este módulo va a ser justamente su trabajo reciclado. ¿Ya? Motricidad fina o motricidad gruesa. Eso es como su examen final. ¿De acuerdo? Porque se van a tener examen y eso va a ser su examen. ¿Ya? Que ustedes, justamente, chicas, expongan esos videos. Mis, pero ¿cómo voy a exponer? Ustedes se graban. Se supone que en sus hogares cada uno tiene su espacio implementado. ¿De acuerdo? Me refiero a que, por ejemplo, donde veo a Nirvana, tiene que tener ahí el logo, así como ustedes lo ven ahí. El logo, chicas, el logo. Y ahí van a exponer, hola, o buenas noches, buenos días. Soy Ané, voy a presentar mi trabajo de, de hecho, el ciclo lo menciona. Soy Ané de ciclo tal, la profesora tal. Voy a presentar mi trabajo ya sea de motricidad fina, motricidad gruesa. ¿Ya? Entonces, y empiezan ya a, no, no es, este, chicas, el video senso. Simplemente lo presentan su trabajo y dicen, esto es de motricidad fina y yo lo realizo. Y se acabó sencillísimo. Sí, mi hermana, te escucho. Maestra, disculpe, en el momento de la presentación también tenemos que especificar, digamos, para cuál es su función de ese, de ese material que estamos diseñando. Claro, por eso ustedes tienen que decir si es de motricidad fina. Ajá. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Digamos, tal material sirve para el desarrollo humano del niño, ¿no? ¿Para qué los he hecho? Ajá. ¿En qué le vas a dar uso? ¿Sí? Nada más. Muy bien. ¿Elisabeth? Mis, un favor, ¿podría volverme a explicar? La verdad que se fue mi audio y no escuché nada. Solamente escuché que Nirvana decía que vamos a presentar, pero no sé qué. Sí, sí, estábamos hablando, Elisabeth, estábamos diciendo que tú, tú, la próxima clase vas a bailar, ¿cierto? Sí, dice Elisabeth. Elisabeth, estamos hablando del trabajo final que corresponde al producto como su examen. O sea, el producto de este ciclo de todo lo que es psicomotricidad, ¿sí? Entonces, chicas, este, vamos a hacer su presentación, su producto en un corto video, ¿ya? Elisabeth, en un corto video, pero ese trabajito ya lo pueden ir elaborando. Chicas, una cosa es elaborarlo con el material que tengan en su contexto, y otra cosa es que lo cumple elaborado. Hay que elaborar mi material, y ese material a ustedes les va a servir cuando vayan a hacer su práctica, pueden llevarlo. Bueno, haz bajo la manga, chicas, hay muchos trabajos de motricidad fina y motricidad gruesa. ¿Les compartí a ustedes el PPT, chicas, de las actividades? ¿Me dicen? Creo que sí, aquí, aquí, en la clase, se los compartí para que tengan algún referente. Díganme, si no para compartir. Lo voy a compartir. A ver, mientras voy escuchando a Nancy. Nancy, escucho. Mira. Sí, Nancy. Sí, la semana pasada yo escuché de que deberíamos, o sea, traer los materiales para preparar un trabajo para la psicomotricidad fina, y yo había estado preparando este, en una espiral, con este fideo, para pasar, sino que todavía no terminaba, digo, voy a medio avanzarlo. Sí, está bien. Sí, 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 claro, claro que sí, lo puedes explicar ahí en tu video, ¿no? Ahí le explicas para qué, cómo se llama y todo eso. Ajá. ¿Alguien más? Sí, sí. ¿Alguien más dijo Miss? Sí. Sí. Yo también lo había preparado. Levantamos la manito, niñas. Levanten la manito, niñas. ¿Ves cómo se olvidan ustedes? Miro las manitos y veo a Nalía y luego Magali. Miss, buenas noches. Miss, vamos a hacer un video sobre motricidad fina. Nosotras mismas, nada más Miss o con alumnos. Chicas, si es posible hacerlo con estudiantes, no hay ningún problema. Pero ojo, tienen que tener el logo. Si yo lo voy a hacer en mi aula, pues coloco mi logo y me hago la presentación. No es que le grabo el video al estudiante trabajando y lo envío, porque ahí yo no veo trabajo. Entonces, ¿yo dónde está Nirvana? No está Nirvana, simplemente me está enviando un video. Tienen que estar ustedes. Sí, ustedes tienen que estar, si fuera con estudiantes, con sus estudiantes, su logo, explican, yo soy Magali Ramírez, estoy trabajando en la institución tal, en este momento tengo la oportunidad tal, 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 con los niños tal, y presenta mi trabajo que están haciendo los estudiantes de motricidad gruesa, están en un circuito tal, listo. ¿Ves? Pero tengo que presentarlo así, de esa manera. Sí, Magali, te escucho. Sí, Magali, nos has dicho, como nos dijiste, para traer los materiales, para hacer motricidad fina, yo lo hice así, la dibujé una manzana, pero me falta ponerla, embolilladito, lo iba a hacer yo, embolillado. Ya. Ajá, y eso lo puedo presentar o puedo hacer otro, me insisto. Bueno, el embolillado ya es como un Magali, ¿qué te parece si asumes un reto y descubres algo mejor para tus estudiantes? ¿Qué dices, Magali? Porque todavía tienen tiempo para que hagan un buen trabajo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya. Sí, Luz. Elena, te escucho, Reina. Buenas noches, Miss, un gusto volver a la noche. Igualmente, Elena, un gustazo. Sígueme, sígueme. Miss, Miss, dígame, ¿tiene que ser técnicas o puede ser también un baile donde ingrese la motricidad fina, un video, ¿no?, de baile, ¿sí? Exactamente, sea motricidad fina o gruesa o las dos juntas, ¿sí? Ah, 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 ya. Entonces, especifica, Selena, esto es motricidad fina o es de motricidad gruesa, lo explican detalladamente en el videíto que ustedes van a presentar, ¿ya? Ah, Jamie, gracias, muy amable. Ajá, muy bien. Otra cosa, chicas, entonces, miren, yo voy a enviarles referentes, ojo, referentes. Entonces, no quiere decir que yo diga que ustedes van a hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? No, sino que yo más o menos como que los encamino, ¿ya? Entonces, yo voy a enviar ese PPT, bueno, los enviaré, termino, permítanme, termino, este, nueve y media de dictar clase y se los envío. Pero, para que poco a poco lo vayan avanzando, chicas, el hacer un trabajo, elaborarlo con material reciclable u otro que tengan ahí, hay que hacerlo con paciencia, con cariño y justamente ese trabajo, ¿cuál es el propósito de lo que yo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Para qué edad? O sea, no sé, de pronto para las tres edades lo pueden manipular, pero justamente ese que ustedes van a elaborar o el hijo motricidad fina o los dos o motricidad gruesa, ¿sí? Si hay mucho para indagar, chicas, hay mucho para investigar, para realizar buenos trabajos. Entonces, por eso es que tienen un buen tiempo todavía, ¿ya? Muy bien, chicas, sí, Elizabeth, te escucho, Reina, contigo terminamos. Sí, mis, yo estaba haciendo una ruleta, que ahorita estoy en otro lado y no lo he traído, pero con este, una ruleta que con los alimentos, también es factible, ¿verdad? Ya. ¿Escucha? Una ruleta. Una ruleta. Sí, claro, con cartón y todo didáctico, con las frutas, los alimentos. ¿Para qué lo querías trabajar? Es una motricidad fina. Para, bueno, mi idea era que los niños los gire y, bueno, identifiquen los alimentos, ¿no? O sea, por este, las verduras, las frutas. Elizabeth, envíame tu ruleta a mi WhatsApp para ver de qué básicamente se trata y qué es lo que quieres lograr con, perdón, con tu, me dijiste que se ha hecho un, este, no, una ruleta, no, te estoy poniendo ruleta. O sea, este, ¿me dices que se ha hecho una qué, Elizabeth? Lo que pasa es que cuando yo fui a un colegio, bueno, a pedir, este, para hacer mis prácticas, pero bueno, este, entonces yo vi una dinámica que estaba realizando la Miss con sus niños con una ruleta y me llamó la atención. ¿No? ¿No? Una ruleta donde, este, era, bueno, es de cartón, ¿no? De cartón y todo eso. Pero en la ruleta ella había puesto frutas y verduras. Entonces yo le pregunté y me dijo que era una dinámica muy interesante para los niños, para que puedan ellos identificarse más rápido con los alimentos y con los, este, para distinguir las frutas y las verduras y cómo van clasificadas por colores. Ajá, para que los. Ya, Elizabeth, si en tu ruleta tú aplicaras alguna técnica con los, con los alimentos u otro, ya estaríamos hablando de un tipo de motricidad, ¿sí? Entonces, está bien, pero tienes que ver, no sé, si lo pintan los niños, si lo embolían los niños, si aplican técnica de actilopintura, arrugado u otro, entonces ya estamos trabajando, este, Elizabeth. Pero si solamente las figuras fueran impresas y pegadas, nos faltaría ahí aplicar algo más, como el pintado. No, 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 o sea, van identificadas, ¿no? Este, rasgado, van embolillado, con fideos. Ajá, ahí sí, Elizabeth, motricidad fina, de hecho. Ajá. Ahí sí se ve. Muy bien, chicas, me da mucho gusto verlas y gracias también por escucharme el día de hoy. Asimismo, nos estamos viendo la siguiente clase. Muchos éxitos, yo sé que siguen en clases, que les vaya súper bien. ¿Sí? Mis, yo hice este, no sé si lo puedo observar, de un pollito con la, con el naricito de porcor, mis. Ya, este, pero Janie, ¿tienes tiempo para de pronto hacer algo más? Janie, ¿te parece? Está bien, está bien lo que has hecho, pero vamos chicos por el gran reto. Bien. Bendiciones a todas y cuídense, que les vaya súper bien. Quiero preguntarle hasta cuándo, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para presentar el trabajo? Ya, déjenme ver la fecha y yo les envío a las nueve y media después de terminar editar clase. ¿Sí, chicas? Que les vaya bien, cuídense. Ok, mis, igualmente. Ya se fue la mis. Ya se fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!